Se cumplen en este miércoles en la ciudad de Pucaramanga las exequias del expresidente de la Cámara de Representantes y exsenador de la República, Norberto Morales Ballestero, médico santandereano. Fue presidente de la Cámara de Representantes, lo recuerdo muy bien, y hay unos hechos que me hacen acordar de él. Es una extraordinaria capacidad de trabajo que tenía y de hacer las estadísticas electorales para su grupo político. Para enlaces de noticias, el gobernador de Santander y el alcalde de Barranca Bermeja, Jorge Gómez Villamizar, recuerda esta figura del liberalismo santandereano. En la campaña de la alcaldía de esa época de Pucaramanga, él hacía cuentas de cómo íbamos ganando y mostraba estadísticamente los cuadros. Era muy meticuloso los cuadros y resultó que en esa época se ganó la alcaldía del Partido Liberal con esos datos y esas estadísticas que paticinaba Norberto Morales. Gómez Villamizar recuerda igualmente que Morales Ballestero vivió en carne propia el flagelo del secuestro, lo que lo llevó a vivir por varios años en el exilio. Otro hecho muy doloroso fue el del secuestro de Constanza y de Juan Carlos, uno de sus dos hijos, por la guerrilla. Un hecho muy lamentable. Paz en la tumba del capitán de capitanes, como lo calificó alguna vez el excontralor general de la República, Rodolfo González García. Gracias. Gracias.